Quiero Ser muy honesto contigo Dejar las cosas bien claras Decirte la verdad Pienso Que debemos separarnos O tal vez darnos un tiempo Esto no está andando bien Y no es fácil expresarlo Después de tanto vivido Que tengamos que alejarnos Para no acabar odiándonos Es preferible así Volar los dos Y mantener los recuerdos Lo que fue nuestro amor Me duele igual o más Pero es mejor Y conservar la esperanza De encontrarnos al final Y no es fácil expresarlo Después de tanto vivido Que tengamos que alejarnos Que tengamos que alejarnos Y conservar la esperanza De encontrarnos al final Me duele mucho más Pero es mejor Quizá después volver a comenzar Yo no quiero hacerte daño Me parte el alma Verte llorar Y no quiero hacerte Dejar ahí Para no habernos Para no habernos Si es decisión de Dios Que estemos juntos Nos dará otra oportunidad El amor Suéltame Déjame partir Para no habernos Vamos a darnos un tiempo Amor Amor Para no habernos Y no llores Por favor Para no habernos Es preferible así Para no habernos Amor Amor